De cada amor que tuve tengo heridas, heridas llenas y heridas también, todavía Error de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de brutos y mentiras Tarde me di cuenta que al final se dirigió al fin tiempo Tarde comprobé que la ilusión se le atoró su querido Pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz Y ahora que no sona para nada, tu boca enamorada me inusita a la demás Y aunque quiera quererte, ya lo puedo Porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La cómica que me di en sufrir Todo lo perdí, todo lo perdí, siempre me puse la mentira De cualquier manera, soportando ofrenda Y al final de cuentas, me quedé sin fe De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran el sangre todavía Error de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras Tarde me di cuenta que al final se dirigió al fin tiempo Tarde comprobé que la ilusión se destrozó queriendo Pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz Y ahora que no sona para nada, tu boca enamorada me inusita a la demás Y aunque quiera quererte, ya lo puedo Porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La cómica que me di en sufrir La cómica que me di en sufrir Todo lo que di, todo lo perdí Siempre tu serás me entera De cualquier manera, soportando ofrenda Y al final de cuentas, me quedé sin fe